Amemos a nuestros hermanos con ese verdadero amor que nos ha enseñado Jesús. En Primera de Pedro 1.22 dice, Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Amense profundamente de todo corazón. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que la frase amor sincero implica tener un carácter desinteresado, porque una persona egoísta no puede amar de verdad. El amor de Dios y su perdón nos dan la habilidad de dejar de pensar en nosotros mismos y nos permiten preocuparnos por satisfacer las necesidades de otros. Cristo nos mostró su amor al sacrificar su vida por nosotros. Ahora, nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús, amando a los demás y sirviéndolos desinteresadamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias por escuchar.